Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo, vamos a conversar a continuación con Igor Grimaldo. El señor Grimaldo es presidente de la Asociación Peruana de Aportantes y Ex-Aportantes de las AFPS. Esta es la segunda vez que lo entrevistamos, pero ya habían pasado varias semanas, ahora el contexto respecto de las AFPS es otro. ¿Cómo está, señor Grimaldo? Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo está? Es un gusto. Buenos días. Es un gusto conversar con usted. Primera pregunta, es cierto que ya el Congreso aprobó la ley, el presidente no quiso promulgarla, se publicó gracias a que el Congreso lo promulgó por el presidente, se publicó en el peruano, ya es una ley que está en vigencia. Pero el retiro del 25% de los tantos años que se han aportado a las AFPS, hasta ahí todo muy bien. El tema es que hay gente que sigue pensando que el retiro de ese 25% puede ser en cualquiera de estos días y creo que hay un trámite que hay que cumplir. Correcto, Rodolfo. El gobierno sigue abusando y no se sensibiliza con el pueblo. Muy bien. O sea, si son 15 días, ¿son los días en que el trámite va a durar y el día 16 o 17 ya la cosa se va a superar? Por supuesto, debería serlo. No creo que el gobierno le dé espaldas y la SBS falte y tendríamos que demandarlo al Congreso en primer lugar. Porque en su lógica yo diría es un poco el gobierno, pero también las AFPS que van a buscar que retrasar el pago de los solicitantes de las AFPS. Bueno, claro, a mí no me cabe la menor duda que las AFPS deben tener algún lobby con el gobierno, ¿no? Porque detrás del retraso que lo hace el gobierno están las AFPS, que son los interesados finales en que esto no salga. Porque, a ver, el gobierno lo hace, pero ¿cuál es el afán de hacerlo? Porque al gobierno no le perjudica. O sea, la SBS se demora, pero la SBS le responde al presidente de la República, el señor Vizcarra. Y el señor Vizcarra, ¿a quién le responde? ¿A qué intereses más le responde? Ahí está la pregunta. ¿Es bueno o es malo? El gobierno acaba de anunciar hace cuestión de horas nada más que han retirado esa medida que ellos iban a tomar para que la gente recogiera de sus AFPS 3 mil soles. Correcto, pero eso no está aprobado. ¿Dijo que lo había aprobado? No, lo que ha dicho es que ya la medida ya no se va a dar. Ya la ministra de Trabajo, creo que fue la que anunció, que dijo que los 3 mil soles ya no van. Eso fue un bluff del gobierno. El gobierno nunca quiso darle plata a la gente, nunca pensó en darle bonos. Los que pensaron en darle bonos a la gente desde el principio, sobre todo a los que están desempleados y a los independientes, fuimos nosotros, las asociaciones de exaportantes de AFP y aportantes de AFP. Todos nosotros presionamos, nuestros congresistas salieron al frente y tomaron nuestra lucha. El gobierno no quería dar ni siquiera los 2 mil soles para los independientes. Menos quería dar los 3 mil. Dijo que quiere ganarle, está jugando a ganarle, como se llama, la partida al Congreso. Dijo que como el Congreso está a ganarle el 25%, ah, te adelanto y te saco el 3 mil. Pero fue mentira, lo pudo hacer. Pudo promulgarlo y publicarlo, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Sí, pudo adelantársela inclusive al Congreso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue una mentira, fue un bluff. Fue una estrategia para tratar de retrasar, de retrasar y que el Congreso se eche para atrás. Partiendo de esta lógica, entonces, ¿es un engaño a muchachos o podría ser un engaño a muchachos eso de que cuando pase todo esto se va a reestructurar el tema del sistema pensionario, que las AFP es que son abusivas y todo eso? Por supuesto, por supuesto que es una mentira, es una falacia y una estafa más. ¿Por qué lo digo? Porque hay que pensar que puedo equivocarme. El gobierno, hay que recordar que el día 7 de julio, 7 de julio del año pasado, en el año 2019, dijo exactamente lo mismo, Rodolfo. Dijo que iba a formar una comisión por 180 días, 6 meses, para replantear el sistema de pensiones, la privada de pensiones. El plazo se cumplió el día 7 de enero de este año. Es decir, no había coronavirus todavía, no había COVID, no había problemas. El 7 de enero de este año hicieron cero, nada. Simplemente fue una mentira al gobierno. Y ahora quieren decir con el mismo argumento que se van a tomar 180 días más para hacer algo que ya no hicieron hace poco, ya no lo hicieron. El gobierno está jugando un partido y la canceta que tiene puesta es del hoy de las AFPs, no de los peruanos. Muy bien, última pregunta. El Banco Central de Reserva acaba de anunciar el día de ayer que le van a dar plata a las AFPs para que tengan liquidez y cumplan con el 25% de retiro de los aportantes. ¿Qué le parece eso a usted? Eso ya es el, digamos, la gota que arrebalse el vaso. Yo creo que se tienen que preparar para más bien prestarles porque vamos a retirar el 100%, mi estimado Rodolfo. La lucha nuestra no se acabe sino hasta llegar al 100%. Y eso es la promesa de los congresistas. Y no solo su promesa, fue su promesa de campaña y por eso fue que elegimos por ellos. Y hay valientes congresistas que nos van a llevar al 100%, Rodolfo. Muy bien. Pero el tema ese del BCR es un tema bien simple. Ya existía la liquidez en las AFPs para pagarnos. Ya existía, existían en cuentas bancarias y está el porcentaje. Más o menos el 30% de los fondos de las AFPs están en cuentas bancarias, de fondos a plazo que son cuentas bancarias, y también en bonos del gobierno peruano. Por lo tanto, si es de papel de deuda del gobierno peruano, está ahí. El gobierno lo puede recomprar. Esto es una estrategia más, una movida más del gobierno. Lo único que les digo es una cosa. Nosotros vamos a pedir el 100% y prepárense para desembolsar el 100%. Muy bien. Señor Grimaldo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable. Ha sido don Igor Grimaldo, presidente de la Asociación Peruana de Aportantes y Ex-Aportantes de las AFPs. Vamos ahora. Vamos ahora.